Acompañando cuatro bandas de acá del municipio de San Fernando, cerrando con Suburbio Rock, una banda de acá de San Fernando Oeste, una banda importante, ya ves la gente que movilizó. Y bueno, contentos porque está saliendo un evento perfecto, un evento que hay más de 3.000 personas. La verdad que muy contentos, sobre todo con el vecino, porque está cuidando el espacio público, como venimos haciéndolo en distintos eventos. En San Fernando, que el vecino se acerca, y se acerca al espacio público porque siente que está cuidado por el municipio, y todos eventos lindos, importantes, como se merece todo San Fernando. Suburbio nació en el año 95, había que tocar en un acto, y bueno, formamos la banda, y pudimos seguir adelante hasta ahora. Agradezco mucho al municipio, agradezco mucho a la gente de Cultura, a San Fernando, porque la verdad, no solo por esto que hicieron, sino por todo lo que están haciendo, que la verdad que en mi ciudad se ve muy linda. La verdad la pasamos muy bien, es una linda oportunidad que se nos da en la zona, ya que veníamos con varios años de ausencia en el rock en San Fernando, y es bueno volver con bandas amigas y la gente impresionante. Sí, fanático, cuando pinta en un lado para ir a ver una banda, se va a ver y está bien hecho. Porque no hay lugares, viste, que toquen la banda, que se junten gente joven, pocos lugares, está bien hecho. Está muy lindo, muy bien organizado. Vine a escuchar la virtual, que hace tributo a Los Redondos, y a ver qué onda con eso. Muy lindo día encima. Lindo, me gusta, me parece que está bueno. Convocó mucha gente también. Hermoso, sí, estaría bueno que se hagan más eventos así, de todo tipo. Muy lindo, y ya ves, la familia disfrutando, ¿no? Porque más allá del ambiente del rock and roll, está la familia acá. Y eso es lo que queremos, que San Fernando se integre en todos los espectáculos que hace el municipio.